Cuando te miro y me sonríes Sabemos que en realidad No quieres nada que te complique No buscas nada en especial Un chico como tú Que muestra esa actitud Con su ropa de marca Y su mirada azul Piensa que podrá robarme el corazón Sorry, pero no, no, no No soy como tú crees No soy tan ideal Ni tan superficial Intentas demostrar No insistas en tener Lo que nunca tendrás No soy como tú crees Cuando te acercas y me repites Que has visto un ángel pasar Mientras presumes con tus amigos The last girl you got with tonight All day, all night Tú quieres reimpresionar You never tell the truth You talk about just you Un romeo de gimnasio y puro bla, bla, bla Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo oscuro No soy como tú crees No soy tan ideal Ni tan superficial Intentas demostrar No insistas en tener Lo que nunca tendrás No soy como tú crees No soy como tú crees No soy como tú crees, no soy tan ideal, ni tan superficial Intentas demostrar, no insistas en tener lo que nunca tendrás No soy como tú crees, no soy tan ideal, ni tan superficial Intentas demostrar, no insistas en tener lo que nunca tendrás No soy como tú crees No soy como tú crees No soy como tú crees